Soy Diego Montenegro Andrade, maestrante de IRCOM Ecuador. En esta ocasión vamos a hablar sobre la metodología para elaborar un plan estratégico de comunicación. La primera recomendación al respecto es que si bien es cierto, hay pasos a seguir para llegar a la consecución de este propósito, esa metodología se la puede cumplir de manera rigurosa, pero no inflexible. ¿Por qué? Porque en el camino se pueden presentar varias circunstancias inesperadas o no previstas, las cuales van a hacer que reaccionemos o actuemos en función a esa realidad. Y pudiera ser que esa realidad no esté prevista en la elaboración del plan estratégico de comunicación. En todo caso, son cinco los pasos principales que hay que seguir para elaborar el plan estratégico de comunicación. El primero es hacer un análisis interno y externo de la organización. En este análisis interno tenemos que revisar el entorno de la organización. ¿Cómo está el entorno de la organización? Hay que elaborar un mapa de públicos de la organización. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los principales atributos que la gente tiene impregnada en su mente sobre determinada organización. Eso nos va a permitir hacer un análisis sobre cómo lo están viendo los públicos a la empresa. Pudiera ser que el atributo honestidad esté bajo, en cambio el atributo calidad esté muy alto. Entonces ahí hay que trabajar, hay que hacer propuestas para subir en la valoración el atributo honestidad. También se debe analizar cómo está funcionando la plataforma de comunicación de la organización. ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación disponibles para llegar a los públicos, tanto internos como externos? ¿Cuáles son los mensajes que estamos mandando a esos públicos? ¿Esos mensajes son adecuados? ¿Esos mensajes están ayudando a posicionar la imagen de la empresa o no están siendo muy aliados en ese sentido? También aquí tenemos que estudiar necesariamente en el análisis interno la filosofía de la organización, la cultura organizacional, la identidad corporativa y todas esas características que son propias de la organización, todas esas características que le diferencian de sus similares de los demás. Luego de hacer este análisis, pasamos a hacer un diagnóstico FODA. ¿Qué vamos a hacer aquí? A identificar las principales fortalezas, las principales oportunidades, las principales amenazas y las principales debilidades de la organización. Con esas variables nosotros podemos saber por dónde vamos a encaminar nuestro actuar. ¿Para qué? Para proteger, para fortalecer la imagen empresarial y para disminuir el nivel de riesgo. Luego vamos al tercer paso que es el planteamiento del objetivo o de los objetivos de comunicación. La primera recomendación aquí es que el objetivo de comunicación debe estar estrechamente ligado y anclado al objetivo empresarial, para lo cual tenemos que revisar cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa. No podemos permitir que el objetivo de comunicación vaya por un andarivel y el objetivo empresarial por otro andarivel. Deben tener muchos puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque siguen un mismo propósito, siguen un mismo fin. El objetivo de comunicación debe ser medible. Por ejemplo, un objetivo de comunicación puede ser subir o elevar la notoriedad del producto estrella de la empresa a un 60% en un año. Eso se puede medir. Luego de un año de aplicado el plan de comunicación, haremos una evaluación y veremos si es que se cumplió o no ese porcentaje. Una vez que tenemos planteado el plan estratégico de comunicación, perdón, el objetivo de comunicación, vamos aquí a las estrategias, a definir las estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación equivalen a decir esos caminos por donde vamos a transitar para llegar al objetivo. Siguiendo el mismo ejemplo planteado en el objetivo o acogiéndonos al objetivo de comunicación planteado, podemos decir que para elevar la notoriedad del producto estrella de la empresa a un 60%, una estrategia es abarrotar las perchas de este producto, las perchas de los supermercados de este producto. Y luego que tenemos definidas las estrategias, vamos al planteamiento de las tácticas. Las tácticas son las acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones que vamos a cumplir mientras transitamos por ese camino llamado estrategias? Una táctica, siguiendo el mismo ejemplo, puede ser empacar al producto en fundas más vistosas, de más colores. Si este producto está dirigido para niños, en fundas que sean más atractivas para este segmento poblacional. Más o menos estos son los cinco pasos, así en síntesis, que debemos seguir para cumplir con una metodología dirigida a elaborar un plan estratégico de comunicación. Ojo, también hay que tener cuidado con los indicadores de gestión y con los indicadores de impacto. ¿Qué son los indicadores de gestión? Son aquellos que nos permiten evaluar cómo está la gestión de la empresa. Por ejemplo, si es que se está cumpliendo a cabalidad el presupuesto establecido para la elaboración del plan, la elaboración y ejecución del plan de comunicación. Si es que no nos estamos desbordando en los gastos. En cambio, los objetivos de impacto son los que nos permiten medir en qué medida se está cambiando la percepción del público luego de la aplicación del plan estratégico de comunicación. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido una explicación rápida sobre la metodología para elaborar el plan estratégico de comunicación. Hasta la próxima.